¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy vamos a probarnos bikinis. Este va a ser un haul de bikinis, tipo lo que pedí versus lo que recibí. De ese estilo, osso les quiere decir hola. Pero antes de comenzar, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para poder ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Así que bueno, todos estos bikinis son de la página web Copshi. Y estos bikinis, ya había recibido bikinis de esta compañía antes y la verdad que me encantan. Tienen muy buena calidad y yo tengo un código de descuento para ustedes. Se los voy a dejar por aquí. Y los links de todos los bikinis se los voy a dejar en la descripción por si les gusta alguno y quieren ir a verlo. El bikini número uno que les voy a mostrar es este. Este de aquí. Este es el top y este es el calzoncito. Y me gusta que en la parte de atrás el calzoncito tiene un corrogado súper, súper bonito. Este color me encantó. O sea, este tipo de azul, este, bueno no tipo, este tono de azul se me hace súper lindo. Además, o sea, es un bikini bastante sencillo, pero al mismo tiempo tiene lo suyo. O sea, la textura hace que no sea tan sencillo. Y la verdad está súper cómodo. O sea, el calzoncito es normal, no es a la cintura, es como normalito. Y la parte de atrás está como, o sea, te cubre bien. O sea, no es como súper grande y calzón de la abuela, pero tampoco es tanga. Entonces, está como en un intermedio muy, muy padre. Ustedes ya me estarán viendo ahí con los bikinis puestos para que vean cómo se ven, pues, puestos. El siguiente, este tiene la misma textura así como de rayitas, ya saben cómo. Este de verdad está súper, súper bonito. O sea, a mí me enamoró. Es nude, pero vean el top. O sea, está súper lindo. Me gusta el detalle de las mangas. O sea, un bikini con mangas, what? Pero se ve súper lindo. O sea, se me hace súper coqueto. Pero al mismo tiempo como vintage, porque el calzoncito sí es a la cintura. Entonces, se me hace así como súper retro, bonito. De atrás también tiene como un nudito. Les voy a mostrar. Adelante tiene un nudo. Y atrás también. Entonces, se ve así. Y en verdad, este me gustó porque siento que es algo diferente esto de las manguitas. Y este, o bueno, todos en general, todos tienen copita. Entonces, no se preocupen porque se vaya ahí a ver algún asunto. Después tenemos este. Muy en tendencia. El top es este. Es como más recto. En la parte de abajo. También tiene sus copitas. Y este se ve más claro en cámara de lo que realmente es. Es como un salmoncito durazno clarito. Y tiene el detalle aquí de las tres rayitas. Atrás es súper sencillo. Pero... Ay, se desprendió el tirante. Pero lo padre o como lo llamativo de este bikini es el calzoncito que tiene este estampado de serpiente. Este sí es ya como, por ejemplo, de adelante ven que está como delgadito. De atrás no tanto, la verdad. O sea, es como normal. Y tiene estas tiritas. O sea, tú te lo pones como así. Y estas tiras van sobre la piel. La verdad, o sea, es que me gusta mucho el estilo y todo. Pero no sé qué tan favorecedor sea este. Siento que, o sea, de verdad tienes que tener el abdomen súper chupado así. Siento que es imposible que te saque la piel. Porque aquí como que te corta un poco. Entonces te rebosa un poquito ahí. Pero la verdad que está súper bonito. O sea, vean el estampado. Aparte me gusta que el estampado solo lo tiene en el calzón. Entonces no es como tan demasiado. Después tenemos este de aquí que me encantó el color. O sea, este color siento que en la piel, en mi tono de piel se ve súper bonito. Bueno, la verdad no sé cómo mostrarles esto porque es todo amarrado. Pero ya lo estarán viendo en pantalla puesto. Y este me encantó porque igual tiene los tirantitos con holanes. Súper lindos. El tono les digo que me gusta mucho cómo se ve en mi tono de piel. Siento que resalta súper súper bonito. Es como un magenta vivo hermoso. Y el calzoncito es así. Y también tiene estos holancitos. Que esto se me hace súper favorecedor. Si quieres hacer la ilusión de un poquito más de cadera. Esto te ayuda, te favorece bastante. Y ahí está el calzoncito. Es bastante, o sea, te cubre bien ahí. Pero tampoco está como súper. Es como un cachetero yo creo que se llama. Que la mayoría son así. Después vamos con este de aquí. Que este tono a mí me encanta. O sea, de hecho, como para un labial. Está súper bonito. Pero bueno, este como mauve, nude. O sea, es como... Ya saben, ustedes lo están viendo. Es como en forma de triangulito. También tiene las copitas. Y me gusta como el detalle de la costura aquí. Y en la parte de atrás tiene este cruzadito súper lindo. Con un... O sea, tú le haces como un lacito al final. Y este, el calzoncito, sí es más a la cintura. O sea, no tan a la cintura como el de las manguitas. Pero ahí se... Hay como más intermedio. Los otros sí son más de cadera. Y ya, o sea, en realidad este es como bastante básico. Bastante sencillo. Pero puesto siento que se ve súper bonito. Y el color me encantó. Y tenemos también este de aquí. Este tono como naranja quemado súper lindo. Este sí es completamente recto. Ahí sí no te gusta mostrar mucho. Este se me hace súper lindo. Tiene también sus holancitos. Y el calzón tiene un diseño bien lindo también. Vean. Tiene los holancitos, pero termina como en pico allá. Entonces, los que terminan en pico o cuando te subes un poquito el calzón así. Y tiene esta forma en... Como tu cintura, en la cadera. Hace que te veas un poquito más acinturada. Entonces, esto siento que es muy favorecedor. Igual, aunque no sea así, les recomiendo como que subírselos un poquito. Si quieren esa ilusión. Ahí les va el tip. Este fue como un haul súper rápido, siento. Porque la verdad, pues... No tengo como 20 mil trajes de baño. Pero espero que les haya gustado. Y cuéntenme en los comentarios cuál fue su bikini favorito. Y cuál fue el que menos les gustó. Ya saben que siempre me gusta preguntarles eso. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like y suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito. Y te voy a dejar igual por aquí mis redes sociales para que vayas a seguirme y estemos más en contacto. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.